¿Por qué me araña, me inquieta, me va? ¿Por qué despierta en mi cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi piel? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Mis amores, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en este espacio. Justamente las güeras trabajando, mis amores, que parecía que no estaba muerta, andaba de paranda. No es cierto, mis amores, me honra porque de verdad quería yo regresar con algo que la verdad de esas cosas que la vida te manda, porque las pides, porque además cuando la admiración y la apreciación del talento es grande, de verdad la vida te llega. Mis amores, sin más preámbulos, porque yo quiero que me platique ella porque tengo fama de estar interrumpiendo y jorobando a las comadres. Entonces no, porque quiero que ella personalmente, porque además es una mujer que admiro yo y me caga hablar de las edades porque luego dice, yo sé que a ti te vale madre de si cuantos años te vas, pero a mí no. Pero yo la admiro desde la muñeca rota, mis amores, que no me la perdí y que además he seguido su carrera vocal, porque a mí me vale madre con quien se acueste la gente, ustedes lo saben, mis amores. Pero el día de hoy aquí estoy, sin más ni menos, con una de veras grande, con la voz más hermosa de México, Dulce, la cantante. ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Qué hermosos comentarios! ¡Qué linda presentación, comadrita! ¡Gracias! Mira, me honra mucho porque, bueno, sé que tienes show de fin de año para que festejemos y que nos deleites con tu voz, pero de eso vamos a platicar un poquito más adelante, comadre. Porque ya que estoy aquí contigo es una fantasía, de verdad, porque reitero, hace un momento en la presentación te dije que te conozco desde muñeca rota y recuerdo mucho eso porque tu voz era como la de un ángel. Me sigue pareciendo. Además, es un trabajo que se tiene que hacer toda la vida. Ahorita nos platicarás tú. Pero desde ese entonces, y nunca se me va a olvidar de esta actriz, cantante, que además era basado en la vida de Marilyn Monroe y que además no se me va a olvidar jamás, de pronto en los ochentas, el presión que me das, por sé, pero el escóter acá, la sombra que además yo adoro, que me encanta el make-up, me encanta esta teatralidad que se llama femenidad, tan hermosa, que además hay mujeres que las llevamos muy bien, y tú eres una de ellas, y aparece esta mega-bump que eso te lleva a la consagración, a esta dulce que tengo la fortuna de estar aquí platicando con ella. Dime, platícame, ahora sí, suéltate, comadre, de tu ronco pecho, por favor. Gracias, gracias, comadre. Bueno, pues sí, como tú decías, este 31 de diciembre, pues estoy lista para ir a festejar el que ya estamos despidiendo este año, que empezamos el próximo, y pues definitivamente lo único que me puede pasar es despedirlo trabajando, que no es trabajo, que es un placer, porque bueno, se le dice trabajo porque tiene uno que ir aunque no tenga ganas, tiene uno que ir aunque le duele la barriga, tiene uno que ir aunque tenga otros pendientes, asuntos que arreglar, y pues tienes que dejarlo todo para ir a cumplir el compromiso, por eso es trabajo. Pero en sí, para mí, cantar es un privilegio, es un gusto, es un placer, una bendición muy grande, y pues qué mejor que terminar el año cantando y empezar el año cantando. Entonces este 31 de diciembre voy a estar en un lugar que se llama La Maraca, que ya es muy conocido, ya se está convirtiendo, ya se convirtió en el lugar de las estrellas de la pandemia, y es uno de los pocos lugares que ha trabajado, a pesar de la situación, y bueno, ya hemos estado varias veces allí, y muchos otros artistas ya también se han presentado, y bueno, este 31 de diciembre vamos a cerrar con brocho de oro el año, con los dandys que van a cantar sus boleros, sus canciones preciosas, ya les pedí por favor que me acompañen unos boleros también a mí, porque a mí me encantan los boleros, me fascina cantarlos. Después pues va a haber baile, va a haber cena, y el show de dulce, así que yo creo que lo van a pasar muy bien, que se van a divertir, que van a olvidarse, desconectarse, y que La Maraca los va a tratar muy bien, porque los estamos esperando, desde luego, con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad. Este es el sexto show que yo hago en La Maraca, el primero que hago sola, pero afortunadamente nunca hemos recibido ningún reporte de alguien que haya, se haya contagiado de nada, gracias a Dios. Así que esperemos que en esta ocasión suceda lo mismo, que todos nos vayamos a nuestras casas felices y sanos. Y sobre todo que bueno, independientemente con que llevemos los protocolos pertinentes en esta, para este asunto sanitario, porque no, cómo perderse un, verte en vivo, mira, yo, no te debes de acordar, corazón, pero en algunas diosas de plata nos tocó en el coctelazo sentarnos juntas, junto a otras estrellas, estrellas, estaba yo, estaba, yo estuve nominada, tú ibas con, no sé, tu pareja, yo supongo, no sé, y teníamos a este muchacho, bueno, hace veintitantos años, comadre, veinte mil, pero el punto es de a lo que yo quiero llegar, por ejemplo, veinte, veintidós, del veinte, veintiuno, veintidós, cuántos años de carrera dulce, oriunda de Matamoros, corazón. Uno puede hablar y decir, pero sostenerte en esta carrera, y tú sabes que las virtudes hay que trabajarlas todos los días, comadre, y esa voz que yo te he escuchado y que he seguido, además ahora sí que es de las pocas cosas que tengo rete buenas en el oído, comadre, de esas voces que te hacen sentir, y que además, digo, no he visto precisamente en vivo los conciertos que has tenido con tus compañeras, con las chicas, pero he visto fragmentos y ya superas, ya se ve que hay una depuración grande de trabajo, comadre, igual si me dices estoy intensa, porque estoy medio loca, pero quiero que me hables de eso, corazón, porque a la gente le parece muy fácil y de pronto acabas en un escrutinio y tú eres una artista consumada, no es por darte cuesta, lo eres, corazón. Muchas gracias, comadrita. Pues sí, es un camino largo, es un camino lento, a veces no nos damos cuenta cómo nos damos un tropezón y nos caemos, y de repente nos damos un tropezón y nos levantamos, no nos damos cuenta muchas veces, de repente a mí me tocó una época en mi vida muy bonita, en la que estaba yo en el gran éxito, pero no me daba cuenta, yo pensé que eso era algo normal y que a todos estaban igual que yo, entonces yo llegaba a los lugares, estaban llenos y se me hacía que eso era lo normal, que los lugares estuvieran así de llenos, y yo decía, pues sí, está lleno, porque así se llena y así llena todo el mundo. Pues también he aprendido, aprendí y me costó y también la sufrí, y ahora me doy cuenta de que el camino no fue nada fácil, lo que pasa es que me gustó mucho, y me gustó lo que aprendí, me gustó caerme y levantarme, me gustó subarme los golpes, pero nunca, nunca pasó por mi mente claudicar a mi proyecto de vida, que siempre fue ser cantante. Entonces, pues el camino, como te digo, no es fácil, pero debe ser más difícil estar en un camino que no te gusta, de algo que no quieres hacer. Definitivamente, porque además, mira, esto que estás diciendo es, quería yo escucharlo de una grande como tú, por ejemplo, que de pronto, para poderte sostener se necesita mucho entusiasmo para ir de fracaso en fracaso y no perder la alegría y el espiritismo, porque de verdad, y sobre todo seguir entrenándote, seguir trabajando, porque es la misión que tienes, tú como lo dices y lo cierras fantástico, porque tu misión es cantar, lo fascinante, lo que te mueve a ti es cantar, y qué fortuna y qué belleza de tu parte, mi querida Dulce, la cantante comadre, a sus empeines, que no lo platiques y no lo compartas, porque además, además de que estás en el gusto no solo de muchas mujeres que se identifican, porque todas nos gusta azotarnos, porque no, el colectivo comadre, el colectivo LGBTIQ+, te amamos, mamita. Entonces, pero independientemente de todo, yo como te digo, siempre he seguido la carrera de ¿y qué hay detrás del artista? No, no, pero del artista como trabajo de artista, no su vida personal, porque su vida personal me voy a tomar un café contigo y ya sí comadre platicamos, pero es importante, a mí lo que me interesa en este espacio, sobre todo de las güeras trabajando, es estas mujeres propositivas echadas para adelante, ya la palabra empoderada me tiene un poquito, voz, pero sí, tú siempre lo has sido así. Por ejemplo, este ejemplo que te puse de que la muñeca rota con esa voz de ángel y después aparece el presión que me das por seguir a tu lado. Híjole comadre, ese brinco yo sí lo tengo claro, y que se volvió bam, quemaba de mí ya, seguro. Y eso, creo que eso, bueno, yo no sé comadre, platícanoslo tú, porque pues para mí yo creo que eso ya de ahí no te soltamos, la verdad. Pues mira, yo creo que fue gracias a Rafael Pérez Botija. Eso te iba a decir, tú lo dijiste, qué bueno. Sí, el gran productor, Rafael Pérez Botija. Yo había tenido una experiencia muy bonita en el Festival de Mallorca con Armando Manzanero, y habíamos ganado un festival, nos fue muy bien, y yo canté allí una canción que se llama Señor Amor. Una canción muy inocente, una canción muy limpia, muy transparente, casi infantil, te puedo decir. Era perfecta para lo que yo era en aquel entonces, una muchacha de 22 años, una jovencita. Entonces, pues era la canción como para alguien así, ¿no? Para, imagínate, cuando penetres donde moro, yo vas a encontrar un horizonte que esperando está, Señor Amor. Habla de la forma en que está esperando una persona a que llegue el amor, ¿no? Claro, claro, claro. Imagínate, uno lo ubica, y que a mí vendrás, que llegarás, Señor Amor. Pero eso le queda bonito a una muchacha, a una jovencita, como era yo. Ahorita, pues la canto y trato de ubicarme en esa edad que yo tenía, ¿no? Aunque tendría que no haya edades para esperar el amor, nadie es viejo para esperar el amor ni para desearlo. Mira, ahorita que nos diste la bendición de cantarnos, comadre, porque, o sea, de la nada sentada aquí, el espíritu donde se es verde, el tono que te identifica a ti, que es el que inmediatamente te reconozco, hace paz. Me lo hiciste ahí sentada. Me reconocen la voz hasta hablando. Digo, ay, un día me reconoció la voz y me impactó mucho una operadora de teléfonos de información internacional. Le digo, oye, señorita, ¿me puede recláverla? Y me dice, ¿usted es dulce de la cantante? Yo me quedé así. Digo, digo, ¿por qué me lo pregunta? Porque conozco su voz, me dijo. Digo, pero señorita, usted debe escuchar miles de voces al día. Me dice, sí, pero la voz de usted me la sé. Le dije, ah, bueno, gracias. Pensé que nunca me iba a volver a pasar y me volvió a pasar una vez más. Nunca más, pero me ha pasado muchas veces que me reconocen por la voz y por más que, pues ya ves ahora con la pandemia los lentotes, a veces hasta gorra, el cubrebocas. Ah, pero que no hable, porque ya saben quién soy, ¿no? Entonces creo que nuestra huella digital, una de las huellas digitales que tenemos los seres humanos es la voz. Porque nuestra voz nos hace únicos también. Es difícil que haya una voz que se repita como la tuya. Puede haber imitaciones, puede haber, pues, de repente algo similar, pero la voz también es una huella digital que nos distingue y por eso es que de repente te vuelves inigualable. ¿Por qué lo eres? Porque la voz es inigualable. Absolutamente. A menos que la estés imitando. Absolutamente y estoy completamente de acuerdo contigo, Dulce. Otra cosa que la verdad, a lo mejor sí soy superficial porque me gusta andar de rubia y me pongo 10 kilos de maquillaje. Pero algo que siempre he admirado, la señora Dulce, a donde se presente, porque además hemos coincidido en eventos. Ahora sí que, como dice hermana, tú no me ves, pero yo sí. Siempre espectacular. Ni una uña, nada, te lo prometo. Y eso habla muy bien. Eso habla de una seguridad, de una mujer que sabe lo que está pisando. Eso, independientemente, parece algo como muy superficial y pareciera que nos estamos llenando de adornos para escondernos, pero no, por lo contrario, decoramos nuestra seguridad, pienso yo. Sobre todo cuando este tipo de mujeres tan femeninas, que nos gustan los afeites y que es padrísimo y que de pronto estaríamos tildadas en el So Shallow. Pero no, hombre, mi amor, lo arreglarás tan el excusado, mamá. Eso es fascinante contigo, Dulce. Bueno, yo creo que en un show sí me gusta verme bien, me gusta que la gente me vea bien, porque es mi manera de mostrarles mi respeto y lo importante es que son ellos para mí. Primero que no, llegar con un atuendo, con un vestuario, con un peinado, con un maquillaje, y que se vea que uno le puso ganas para presentarse allí por el gran respeto que se tiene a un público, el gran cariño que se tiene a un público. Entonces, sí, la verdad, sí me esmero, siempre me he esmerado. Y siempre he invertido mucho en mi vestuario, en mi imagen, porque considero que es una obligación. Además, que, como tú dices, las que somos así muy, las que disfrutamos mucho de nuestra feminidad, pues lo gozamos muchísimo. Yo gozo muchísimo. Yo es como que tuviera una muñeca que se llama Dulce y la visto y la tengo y la decoro y la pongo a cantar y la amo y la cuido, ¿me entiendes? Pero cuando se termina el show, guardo a Dulce y soy yo. La persona, la amiga, la comadre, la de siempre. Y Ina, me encanta, y así todos los vestidos cinco me encantas. Fíjate que, por ejemplo, corazón, debutas en el 78 con muñeca rota y en el 88 eres la canción oficial de amor en silencio, mamá. Sí. Gracias. Qué bonito, ¿no? Diez años después. Y esto reafirma lo que dices, ¿no? Que no se da uno por vencido. Así tiene que ser. Y después viene, mira, yo cuando empecé en los 80, había, trabajaba en el gallery, en Acapulco, y había una chica atrás que te imitaba corazón. Ah, que nada más salía yo a verla. Salía yo a verla, imagínate, ¿no? Entonces, y bueno, ya siendo un ícono de inspiración para muchas y para muchos y para muches, Dulce, ¿qué nos compartirías? Aparte de que te vamos a ver en este 31, es un buen ciclo y un buen momento de pasar un buen rato, un buen espectáculo con una voz deliciosa, con una seca deliciosa en la maraca, que a mí me han tratado bien, no son mis comadres, pero los quiero. Son muy atentos y muy amables. Son muy atentos, claro, 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 claro. Y sobre todo que le dan su lugar a grandes como a ti. Y que bueno, corazón, como hoy por hoy, de pronto ya, mira, nos preguntan tantas cosas y son tantas entrevistas y pasamos por tanta gente, periodistas, vedetes, con iniciativa como yo, comadre. Este, una cantidad de gente. Y además sigues, porque además estás presente. Qué dulce que nos quieren compartir en este espacio de las güeras trabajando. Porque eres parte de las güeras, comadre, y que trabajan harto. Pues aunque sea de las güeras de... No, de farmacia, ¿no? Güeras de farmacia, ¿no? Anda, güeras de farmacia, pero güeras. Sí, pero original, pero que es el de adeveras, comadre. Pero bien trabajadoras, comadre. Porque lo interesante no más es andar de rubia. Es andar de rubia para ponerte las pilas bien puestas, corazón. Claro, y luego dicen que los caballeros las prefieren rubias, pues anda uno haciendo el intento también, ¿no? Corazona, nos puedes... Mira, además, te vamos ahora... En tres plataformas vamos a estar transmitiendo esta entrevista, tanto en Spotify como en YouTube y en Facebook, comadre, con la cual sigo tu página oficial. Entonces ya estaremos compartiendo para que la gente no se pierda el espectáculo de Dulce, la cantante. Este 31 de diciembre, mis amores. Comadre, tus redes. El 31 de diciembre en la Maraca, ahí los esperamos. Una noche maravillosa, una noche espectacular, una noche inolvidable para recibir juntos el año que empieza, el año 2022. 2, 2, 2, 0, 2, 2. Es un año que esperemos que venga cargado de puras cosas buenas, que ya se nos vaya este problema que tenemos y que podamos volver a ser los de antes. Es lo que yo más le pido a Dios todas las noches, que ya se acabe esto, por favor, que ya podamos volver a nuestra vida de antes. Y desde luego quiero invitar a todos nuestros amigos a que se unan, a que me sigan. Nunca lo pido, ahorita se me ocurrió que me sigan. Hazlo porque nos siguen en todos lados, comadre, por favor. Perfecto. Dulce la cantante o la cantante Dulce. Así me pueden encontrar en las redes. En las redes. Dulce la cantante o la cantante Dulce. No me lo sé, la verdad. Nunca me lo sé. Nunca me lo sé. Aprendido porque poco, poco los promociono. Pero sí los veo, ¿eh? Sí los veo. Bueno, aquí te vamos a ayudar, comadre. Aquí somos tus meras fans. Entonces, aquí te vamos a promocionar harto en las redes, mami. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Gracias por esta invitación maravillosa de platicar contigo. De verdad, ojalá tenga el gusto de verte por ahí el 31. Me encantará, me encantará. Haremos lo posible. Corremos con la familia, le daremos abrazo y luego ya nos vamos a cantar heridas con el besito bien entallado. Y pues allá nos vemos, allá los esperamos. Me parece sensacional. Y ya ya oyeron de la voz de la mismísima Dulce, este 31. Mis amores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos en www.alejandrabogue.com. Gracias en la bogevo5, arroba, la bogevo5, www.manumojito. Y bueno, hasta la próxima, amores. Esto fue Las Huelas Trabajando, mis vidas, con Dulce, la cantante. Gracias, comadita. Gracias, Ale. Bonita noche a todos. Gracias. Y los espero el 31 en La Maraca.